Hola, bienvenidos otro día más a mi canal como podéis ver estáis escuchando a mis perros ladras pero bueno que bienvenidos otro día más a mi canal y que hoy he decidido hacer un vídeo de mi colección de brochas de maquillaje así que si queréis saber todas las brochas que tengo tan solo os tenéis que quedar conmigo porque ya vamos a empezar así que venga pues las primeras que os voy a enseñar son las que tengo aquí dentro que son las que uso más y la primera que os enseño es esta de aquí que es de Peggy Sash y esta la uso para ponerme la base y la verdad que la tengo desde hace dos o tres años y se le ha caído muy poquito el pelo y es muy buena la brocha y va genial esta sería una esta es de Peggy Sash también y esta la uso para para aplicar un poquito a lo mejor así el colorete o sea para eso para el colorete y poco más luego la siguiente que os enseño es esta de aquí que esta me la compré en el Lidl en el Lidl y esta también es para el colorete o para poner los polvos compactos translúcidos y no la he estrenado ni nada pero está muy suave y por el tacto parece que está muy bien la siguiente que os enseño es esta de aquí esta hace mucho tiempo que la tengo esta me la compré en Klairs y es para el colorete y la verdad que está súper bien y lo que os digo hace un montón de tiempo que la tengo luego la siguiente que os enseño es esta de aquí que es de Peggy Sash también estas brochas me encantan la verdad y esta la uso para difuminar también luego tengo esta de aquí que es de Lidl también y esta esta brochita de aquí que esta brochita de aquí la uso pues por si me quiero hacer el eyeliner y cosas así y esto pues para difuminar y esta de aquí es de Peggy Sash y con esta lo que hago es aplicarme las sombras y la uso también para difuminar un poquito y luego tengo esta de aquí que esta de aquí es de Cubo Beauty y la verdad que esta no me gusta mucho porque tiene los pelitos ya muy muy separados y es para hacer el eyeliner pero yo creo que esto para hacer un eyeliner para mí como que no estas son las brochas que yo más uso cuando me maquillo y luego las siguientes que os voy a enseñar son estas de aquí y os voy a enseñar estas estas son de Claire's también todas estas y como podéis observar quizás hoy me veis un poquito mejor porque lo que he decidido es poner la linterna del móvil y por lo que veo el vídeo está quedando más o menos bien no está quedando mal y bueno esta de aquí para el eyeliner lo uso pero yo el eyeliner no me lo hago nunca esta de aquí para aplicar la sombra y para difuminar esta de aquí la uso para los labiales esta de aquí pues que está sucia esta de aquí la uso para aplicarme la sombra y difuminar y esta para el colorete y la verdad que esta hace muchísimo tiempo que las tengo y son de Claire's solo que como veis ya se le ha salido la pinturilla esta pero bueno les doy luego tengo esta de aquí que esta me la pedí por aliexpress es imitación de una marca no sé cuál y ya no no se puede decir mucho de imitaciones de aliexpress porque como que lo han prohibido un poquito o algo así y esta pues la uso para el colorete también y la verdad que me gusta mucho es muy tupidita y me gusta mucho luego tengo esta de aquí que como veis también es de imitación y esta pues para contornear va muy bien y también hace tiempo que la tengo y no se le ha caído ningún pelo y luego tengo todas estas de aquí sin estrenar que esto seguro que lo veréis en un vídeo que hice hace muchísimo tiempo y ni las he estrenado que me las pedí por aliexpress pero yo os las voy a enseñar todas bien bueno empiezo por esta que esta de aquí sería pues para aplicarte el rímel o para cuando te pones el rímel peinarte las pestañitas luego tengo esta de aquí que esta de aquí tiene la puntita dura y exactamente no sé para lo que se utilizaría así que no sé no sé qué uso le puedo dar luego tengo esta de aquí que es para peinar las cejas y todo eso y mis perros ladrando no se callan tío luego tengo esta de aquí que esta podría ser pues para difuminar un poquito también luego esta de aquí que tiene los pelitos bastante duros que esta de aquí para hacer el eyeliner iría bastante bien y mirad ni las he usado y están llenas de polvo madre mía y esta de aquí pues para iluminar pero mirad ya como tiene los pelitos que se ha salido esto tiene los pelitos mal no me pero bueno no pasa nada le pondré esta a ver si se pone bien así luego esta de aquí para aplicar la sombra en el ojo y para difuminar un poquito también va bien luego esta de aquí pues lo mismo para aplicar sombra para difuminar luego esta más gordita que puede ser para yo que sé poner para difuminar un poco el corrector el corrector de ojeras luego luego tengo esta de aquí que esta de aquí es que está súper bien y esta de aquí pues no sé igual para para contornear también y luego tengo esta de aquí que está para el colorete puede ir bien y luego esta de aquí para aplicar los polvos que mirad ni la he usado y mirad como está está sucia sucia pero sucia del todo es que ni las he lavado desde que me llegaron la verdad y esta pues para poner el coloreto para aplicar los polvos translúcidos compactos como los queráis llamar y bueno esta sería mi colección de brochas no tengo mucha cosa me quiero pedir algunas más por aliexpress porque la verdad que creo que están bastante bien y de precio están muy bien y no sé decirme si vosotras habéis pedido algunas brochitas por aliexpress cuáles me recomendáis y todo eso y es que el estuche es súper bonito y me gusta muchísimo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo ya me trago dedito arriba suscribiros a mi canal yo os mando muchos besos y a ser felices hasta luego a ¡Suscríbete!